¿Cómo purgar la vía central? Si su hijo tiene una vía central, tendrá que purgarla cada día para mantenerla despejada. Escoja un momento cuando convenga a su horario para asegurarse de que lo pueda hacer diariamente. Estos son los suministros que necesitará para purgar la vía. Antes de empezar, determine la cantidad de heparina que necesitará para purgar la vía. Esta depende del peso de su hijo y del tipo de vía que tiene. Su enfermera puede ayudarle a determinar cuánta heparina necesitará. Luego, lávese las manos por 15 segundos o use un limpiador de manos a base de alcohol. Posteriormente, póngase los guantes limpios. Abra el envase de la heparina. Abierta la burbuja de aire en la jeringa. Habrá que reventarla. Para hacerlo, destape la heparina. Jale el émbolo de la jeringa y luego empuje la burbuja. Tape de nuevo. Limpie el tapón por 15 segundos y deje secar al aire por 15 segundos. La parte más importante de la limpieza del tapón es permitir que se seque al aire por completo. Adhiera la jeringa con heparina o solución salina al tapón. Su enfermera le indicará cuál es el líquido que necesitará para purgar la vía de su hijo. Luego, abra la pinza de la vía antes de purgar. Empuje la cantidad correcta de heparina hacia la vía. Cierre la pinza de la vía. Extraiga la heparina del tapón. Si accidentalmente tocó algo que ya estaba limpio, no se preocupe, deseche el suministro sucio y empiece de nuevo. Para más información, visite la página de Internet en su pantalla. Gracias. 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 Gracias.